¿Qué es el tránsito urbano? Solución también que va a traer aparejada no solo la solución del río Sivisivi, sino también las cuestiones viales ligadas a este sector. Una obra que viene marcando un hito dentro de lo que es la obra pública en la ciudad de San Salvador de Jujuy, a orillas de la monumental obra que se está realizando del parque Sivisivi, no podía faltar una obra de menor valía en cuanto a lo que es el tránsito y el transporte. Estamos encaminándonos hacia el megaproyecto del Metrobús de San Salvador de Jujuy, que como vos lo decías, es la segunda ciudad del interior del país que va a tener un Metrobús. Lo inauguró hace muy poco tiempo Neuquén. Nosotros queremos por lo menos tener el tema del carril selectivo finalizado antes de las vacaciones de julio, porque sabemos que viene creciendo la cantidad de turistas que visitan San Salvador de Jujuy y parte del motivo de esa visita, amén de la política de Estado que está estableciendo el gobierno provincial, son la gran cantidad de obras y buenas obras que está realizando el municipio de San Salvador de Jujuy. Como decía el Intendente y el Secretario de Servicios Públicos, básicamente es la recuperación de parte de los espacios existentes, en este caso parte de los sectores de estacionamiento sobre la vereda del Sivisivi, para generar, digamos, un carril doble trocha para el transporte urbano y pasajeros. Aclaremos bien que es para el transporte urbano y pasajeros, porque tenemos algunos problemas con algunos particulares que invaden estos carriles y por supuesto que eso va a estar totalmente prohibido. La obra, otra cosa que hay que destacar, que se está ejecutando en su totalidad por administración de la municipalidad, con personal de la Secretaría de Servicios y con personal de la Secretaría de Obras Públicas en todos los rubros, en lo que es ejecución de pavimentos, vereda, la construcción de los paradores a través de los talleres de herrería, semaforización, espacios verdes, digamos, la totalidad de la obra se ejecuta con un personal de la municipalidad que es para destacar, ¿no? Porque, digamos, es una obra compleja por aquello de que hay que modificar permanentemente. Entonces, digamos, son obras complejas que generan molestia, entendemos que generan molestia, pero de todas maneras, la idea es que quede ordenado al punto que estamos ordenando las playas de estacionamiento existentes, el remanente de las playas, donde van a entrar por los puntos seguros. Gracias. 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 Gracias.